En nuestro país las relaciones de pololeo no son consideradas relaciones de familia, lo cual tiene un impacto muy brutal, diría yo, en las consecuencias que tiene. El hecho de que una relación de pololeo y la violencia que se ejerza prácticamente no existe para el derecho. Tendría que haber lesiones muy graves para que recién se entre a ver por los tribunales en lo penal como el delito de lesiones graves. Todo lo que ocurre de ahí hacia abajo, golpes habituales, maltratos habituales, no son nada para el derecho. El proyecto de ley que presentamos, junto con el diputado Marcelo Chávez, lo que considera es que las relaciones de pololeo sean incluidas dentro de la ley de violencia intrafamiliar, con lo cual el maltrato habitual, los golpes que puedan inferírsele a una mujer, a la polola, pasan a ser considerados como un maltrato habitual y eso tiene una sanción como falta, con multas, como punto de partida. Si esto sigue en avance y se transforma en un maltrato no esporádico, sino habitual, también es considerado un delito y la persona es condenada por el delito de maltrato habitual. También en materia procesal se produce una serie de efectos que impiden que el que maltrata tenga algún beneficio carcelario. De manera que nosotros creemos que esta simple modificación permitiría cubrir muchas situaciones de violencia que se dan en el pololeo, que hoy día por no ser considerada una relación intrafamiliar, no son nada para el derecho. Y nosotros queremos que se incluya, porque si bien es cierto, son situaciones en que no hay hijos, son situaciones que deben ser incluidas para proteger a la mujer de la violencia que se está dando y que nos duele, y que esperamos que el derecho pueda actuar en esta materia.